Quid Esports Despunta un jugador, despunta un nombre Ya les voy a contar de quien se trata Antes los quiero invitar, mis amigos A los que aún no se han suscrito a Quid Esports A que hagan parte de esta familia Que ya va rumbo a los 63 Y estamos cerca de los primeros 70 mil amigos De Quid Esports Vénganse para la familia A la familia de la información, del periodismo Del trabajo en pos de la Causa rojiblanca, acá trabajando Permanentemente también con el fútbol colombiano Con Junior y en este caso pues también involucrando A jugadores de la región Y esta invitación Pues la hacemos con todo respeto Con esta Campaña en Barranquilla Al impuesto le decimos Predial Le decimos por supuesto Paga tu impuesto predial con el 5% De descuento hasta el 31 de mayo de 2024 y sigamos llevando Juntos nuestra ciudad A otro nivel, más información En www.barranquilla.gov.co Bueno, el tema El tema Del jugador de quien les comento Y que ha activado el radar Aunque seguramente pues Junior se está moviendo en otras esferas Es decir, en el aspecto deportivo Buscando también Lo que es la conformación del equipo Que va a conmemorar el centenario Porque el centenario es el 7 de agosto Ya segundo semestre Plena competencia Voy a remitirme Y para hacer la reseña respectiva A un colega Que ha publicado algo Que ha venido manejándose Lo hemos comentado También nosotros acá Pero El colega William Figueroa Aquí está Su cuenta de X Dice que Jaime Díaz está En órbita De Junior de Barranquilla Por segundo semestre consecutivo El tiburón Intentará fichar Al buen jugador Sin se lejano Esta noticia Como digo En el primer semestre Se manejó Acá tuvimos De invitado a Jaime Díaz Hablando sobre las expectativas De una eventual contratación Ya les vamos a mostrar Cuál fue La respuesta Del jugador En torno a su sentir No solamente Del jugador como tal Sino también De su familia ¿Qué piensa la familia De Jaime Díaz Ante esta posibilidad? Pues evidentemente Hay una favorabilidad Para cualquier jugador De la región O del país Que le suene jugar en Junior Y la necesidad ¿Por qué está planteada? Simplemente Porque Junior En este momento Cuenta con tres jugadores Que son laterales 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 Obviamente Con proyección ofensiva El caso de Walmer Pacheco El caso de Edwin Herrera Que es Ambidiestro Que maneja los dos perfiles Y el caso De Gabriel Fuentes Que esencialmente Se mueve por el sector izquierdo La situación compleja Para Junior Se ha presentado A raíz De las mismas circunstancias Que lo han puesto En apremio Con el asunto De los zagueros centrales Y en esta oportunidad El nombre de Jaime Díaz Suena como una importante Posibilidad de refuerzo Especialmente Porque el futbolista Quiere estar en Junior Para la muestra Este botón Esta publicación Que efectuamos Con motivo Del partido Del 15 de marzo Pasado Cuando Junior Goleó 3 goles por 1 Al conjunto De Monterrey Escuchen ustedes Atentamente Lo que dice Jaime Díaz En ese entonces Cerca estuvo eso Porque creemos Que la posibilidad existió Que hubo interés De parte del club Eso se manejó Hace prácticamente Un año Y estuvo muy cerca De darse Tal vez en ese momento El club Me refiero al Junior Miró que estabas En un proceso Y requerías más partidos Pero lo que hemos visto Hasta ahora Es colocándote un aviso Prácticamente Diciendo Señores Aquí estoy Estoy creciendo Como aquel que decía Mamá Estoy triunfando Bueno Creo que En ese tiempo Que pude jugar Esos partidos Con Jaguars Creo que Hice un buen inicio De carrera Obviamente Como tú lo mencionas No tenía Como que esa De pronto Esa evolución Esa experiencia Que creo que ahora Tengo Y bueno Y bueno Creo que en ese tiempo Si hubieron Rumores Pero pues obviamente Nada Concreto No se pudieron Dar las cosas Y bueno Creo que Como dice Pronto el dicho Creo que Nunca es tarde Para de pronto Hacer que sucedan Uno de los disparos Desde el punto penal Definitivo En la resolución Del título Es decir Reconocemos En Jaime Díaz Un hincha Del Junior Y claro Como tú lo dices Creo que Uno Es muy profesional En ese aspecto Uno sabe Que es lo que se está jugando Y obviamente Dejar A un lado Esa pasión O ese cariño Ese amor Que tiene De pronto Por algún club O algo Creo que Uno cuando está Dentro del terreno Juego Uno se olvida De todas esas cosas Y de donde nace Jaime El cariño Por Junior De donde nació El hinchismo Si se quiere decir La pasión Si no Pues como te digo Como todo Huéncoteño Hinchas de Junior Obviamente Y pues mi familia Siempre Me ha implantado Por decirlo así Ese amor Por Por esos colores Por ese equipo Y creo que Desde niño Siempre ha sido así Y bueno Creo que Creo que eso nunca ha cambiado Y pues no creo que Cambie ahora Bueno Ahí estaba entonces Esa reseña En la charla Que sostuvimos En marzo Mediados de marzo Con Jaime Díaz En este momento Ha retomado fuerzas Hemos consultado al jugador Hemos consultado directamente A Jaime Díaz Y ha dicho que Le suenan Le suenan los rumores Pero que Confirmado de parte De él Y de parte De su De su agente En este momento No hay nada Eso pues No quiere decir Que no exista la posibilidad El hecho es que En los últimos partidos Jaime Díaz No ha estado Como inicialista En el equipo de Jaguares En los dos últimos partidos Repareció En Copa Colombia Marcó gol Justamente con el equipo De Montería Y bueno Tuve una autosina importante Hubo algún disgusto De parte de Uber Boder En un compromiso Esencialmente En el partido Contra Fortaleza Que se perdió De una manera fea Allá en Jaraguay Con Jaime Díaz Pero eso no desdice De sus condiciones Y el hecho Pues que Que tampoco haya jugado Los dos últimos partidos Implican necesariamente Que vaya a venir al Junior Es una posibilidad Que se está comentando A nivel de medios Y que ya empezó A tomar fuerza Jaime Díaz No lo descarta Él obviamente Quiere venir al Junior Pero él dice Que a él Aún no se le ha notificado nada Bueno Eso seguramente Lo dice con la verdad En la mano Aunque en este tipo De casos Toda la mesura Todo el El control La discreción Que pueda haber Favorece También las negociaciones O simplemente No las entorpece Porque todos sabemos Que en muchas ocasiones Los jugadores Salen a decir Si tengo esta propuesta Ya casi firmo La más falta que yo diga Que sí Ya voy a firmar Y resulta que el negocio Se trunca en el camino Por esa declaración Eso Realmente lo entendemos Así que si existe Discreción en este caso Pues pensamos que Es sensata Está bien orientada La decisión De manejar el asunto Privadamente Si existe Repito Esa posibilidad Entre Los dirigentes Entre El agente Del futbolista Y obviamente El jugador Que evidentemente Quiere jugar En el equipo De Barranquilla Que a propósito Se prepara Para confrontar Al envidado Fútbol Club Por una fecha Ya culminante De la liga Y sobre todo Importante Se tendrá un apartado En Barranquilla En Barranquilla Al impuesto Le decimos Por supuesto Paga tu impuesto Predial Con el 5% De descuento Hasta el 31 de mayo De 2024 Y sigamos llevando Juntos nuestra ciudad A otro nivel Más información En www.barranquilla.gov Y los invitamos Nuevamente A que estén con nosotros Suscritos A nuestro canal Ahí activos También En la caja De comentarios Y especialmente Activos En todas Las notificaciones Para que no se les escape Uno solo De nuestros contenidos De Quid Sports Que está Al pendiente De lo que ocurra Con Junior No se olviden Pues que también Están activas Nuestras redes sociales Pendientes a X Pendientes a Instagram A Facebook Y a TikTok En las diferentes Redes sociales Pues también Presentamos avances De nuestros contenidos O información Relevante De última hora Sobre el ambiente Del fútbol Y No se olviden Amigos Está El plan 20-24 Encaminado El proyecto 20-24 De Quid Sports Para seguir creciendo Seguir mejorando Y ser obviamente Mucho más eficaces Con lo que tiene que ver Con la actividad Del fútbol Con el presente Del cuadro de Barranquilla Y otras sorpresas Que se vienen Por lo pronto Las gracias Por la atención Nos reencontramos Muy pronto En otro contenido De este canal Que es de todos ustedes Chao